¡Ay, Dios! ¡Oh, no! ¡Hola! Matt, por favor, no más fotos. Vamos, cumples tres y hay que documentarlo. ¡Ay, perdón! Hola, Tom Tom. Hola, Jenna. Hola, Topo. ¿Cómo va tu cueva? ¿Y tus fotografías? Horrorosas. Las mías no están tan lindas. No es cierto, Tom Tom. Las tuyas son geniales. Son las mejores. Eres súper fotogénica. Te peen la puerta. Haz lo que quieras. Ella no necesita que le expliques el mundo. Mantecosa. Adelgaza. Jenna, ¿tienes un segundo? Le dije a Chris Grandy que todas iríamos a tu fiesta esta noche y dijo que nos acompañaría. ¿En serio? Es una lástima que no vayamos. Porque esa era la idea. ¿No, chicas? Lo sentí. Sí. Y vamos a ir todas. La maestra Mills y lo echó a perder con su propuesta de proyecto grupal y Chris se apreció ayudar al equipo. Así que tampoco irán. Yo podría hacerle su trabajo. ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! Desde ahí el nombre. No puede ser la séptima chica. Es matemáticamente imposible. Además, tú eres única. Ellas no son originales. No quiero ser original, Mati. Quiero ser genial. ¿Quieres gomas? Son para niños. Exacto. Arrivederci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501